En esta ocasión quiero hablarles del tema sobre el cual escribo mi artículo de este domingo en el Universal, que se titula El Efecto Corruptor de Saldívar. Habrán visto ustedes que el día viernes se dio a conocer en los medios de comunicación que se presentó una denuncia anónima en contra del ministro Saldívar, la cual fue aceptada por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y que con esto se inicia una investigación en contra del ex ministro presidente de la Suprema Corte de Saldívar, que no hoy forma parte del equipo de Claudia Sheinbaum, dejó el poder judicial para irse a la campaña, a pesar de que no es esto, digamos, lo normal de acuerdo a la ley, los ministros solo pueden renunciar por causa grave, pero bueno, Saldívar renuncia en lo que le quedaba de su mandato como ministro, creo que era un año y pico, y decide irse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Aparece esta denuncia, que obviamente ha sido leída por muchos, esta denuncia que se presentó el 9 de abril, y que yo tengo una copia aquí en mis manos, porque circuló bastante, de forma muy amplia, en Whatsapps. Y en esta denuncia, pues bueno, es una denuncia que creo yo que no llega en un buen momento político, porque las investigaciones, aunque la denuncia se viene, digamos, son varios testimonios que se vienen acumulando desde el año 2019, ahorita les voy a contar, pero bueno, en cualquier caso, no es un buen momento político, porque las investigaciones se inician en tiempos electorales, y de esta forma, pues se interpretan como denuncias que están políticamente motivadas. En ese sentido, pues han sido rechazadas, la denuncia ha sido, digamos, descalificada, hasta por la propia candidata a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum. Bueno, yo creo que, y bueno, obviamente muchos han salido a defender a Arturo Saldívar, sin siquiera haber leído la denuncia. Yo creo que hay que evitar caer en esta lógica, que a veces caemos, de defender todo lo que tenga que ver con la 4T, y condenar todo lo que sea, digamos, de los adversarios de la 4T. Yo creo que este es un caso donde es necesario hilar más fino, y bueno, yo como analista, y como periodista, y como alguien que ha estado dedicado durante estos años a investigar la corrupción en el poder judicial, pues sí tengo algunas cosas que decir sobre el tema, que probablemente no son las que normalmente afirman los simpatizantes de López Obrador, como yo me considero. Bueno, esta bomba que cayó en el Consejo de la Judicatura Federal, porque eso es, es una bomba, no es cualquier cosa. Primero quiero decirles que, según pude consultar en los anexos de la denuncia, esta denuncia anónima se basa en 283 testimonios recabados, también de forma anónima, pero de estos, 259 corresponden a autoridades jurisdiccionales, se entiende, jueces y magistrados. El resto es personal administrativo del poder judicial. Es una denuncia, además, que tiene, que se fundamenta también, que tiene, no he visto yo las evidencias, pero es una denuncia que, como se puede ver en la última página, donde se incluyen pruebas, se basa, además de en testimoniales, se basa también en declaraciones patrimoniales, en expedientes personales de todos los mencionados, en el registro de ingreso y egreso al edificio del Consejo de la Judicatura Federal, en especial de titulares que acudieron al piso 14, que es donde muchos de ellos fueron, dicen haber sido presionados, se basa también en, bueno, notas periodísticas, y en otros documentos que se enumeran aquí. Lo que dicen los testimonios es que una serie de jueces y magistrados habrían sido objeto de presiones indebidas. En la copia de la denuncia, que es el documento largo, no es el que circuló en redes sociales, la copia de la denuncia tiene 31 páginas, se lee más o menos, es un documento escaneado, se ve que alguien lo escaneó del expediente y lo filtró. En la copia, en esta copia, en este documento al que yo tuve acceso y ya leí completo, se puede comprobar que, pues de entrada, y esto lo tengo que decir yo, pues que se confirman, se confirman muchos de los elementos que yo apunté en mi investigación, en mi libro Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, que en mi canal de YouTube ustedes pueden encontrar la introducción en la que hablo de este libro. Y al mismo tiempo se amplían y se robustecen algunas de las cosas que yo apunté aquí. De manera que yo no puedo sino decir que esta denuncia, pues, tiene muchos elementos para considerarla con bastante seriedad. En este trabajo periodístico que yo realicé a lo largo de dos años, que me basé en 80 testimonios cuya identidad tuve que proteger, se describe un mecanismo de corrupción, extorsión y tráfico de influencias al interior del Poder Judicial, de la Federación y de la Ciudad de México, cuya cabeza habría sido el entonces consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra. En mi libro también se apunta una premisa, digamos, que esta denuncia que se ha presentado, esta denuncia que llegó al Consejo de la Judicatura, que esta denuncia viene a fortalecer. Y es el hecho de que el ministro Saldívar habría sido una pieza clave de este modus operandi, corrupto, extorsionador, sin el cual el ex consejero jurídico difícilmente podría haber llevado a cabo una serie de presuntos negocios ilícitos al amparo del Poder Judicial. Se confirma también el papel clave que habría tenido el entonces secretario general del Consejo de la Judicatura, Carlos Alpizar, quien, según la denuncia y mis propios testimonios, se puso al servicio de Julio Scherer y de Arturo Saldívar para actuar como uno de los principales agentes encargados de ejercer presiones sobre los jueces y, además, se amplían las sospechas de enriquecimiento ilícito que pesan sobre algunas de estas personas. Más que la presión sobre los juzgadores para favorecer, digamos, la agenda de la 4T, en temas como el Tren Maya, el nuevo aeropuerto internacional, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, o la reforma eléctrica, que son algunos de los casos donde se afirma que hubo presiones sobre los jueces para fallar en determinado sentido. Para mí lo más grave no es esto. Lo más grave, lo más serio, lo más escandaloso, es que también se habría utilizado este mecanismo que, además, se describe muy bien, y ahorita les voy a, se los voy a leer, pero se describe muy bien en la página 13, la denuncia, este mecanismo. Pues se habría utilizado para llevar a cabo numerosos negocios, negocios personales de gente como los mencionados, Saldívar, Alpizar, Scherer, y otros más que se incluyen, como Netzahí Sandoval, que estaba a cargo de la Defensoría, y Edgar Bonilla, que era el titular del Instituto de Concursos Mercantiles. Entonces, es un documento que hay que tomar con mucha seriedad, es una denuncia que hay que tomar con mucha seriedad, a pesar de que, insisto, el tiempo en el que sale no es el mejor, seguramente va a ser descalificado, todo esto por el presidente de la República, pero es importante el tema, porque la corrupción en el Poder Judicial es muy seria en este país, y estos personajes habrían formado parte de esa red de corrupción para montar, insisto, una red de negocios personales. Eso es lo más grave. Quiero nomás detallar algunas cosas que dice el documento, que, insisto, se lee con dificultades, pero claramente aquí dice cómo los... es muy claro el mecanismo que se utilizaba. Primero, Julio Scherer Ibarra era informado de algún asunto llevado ante instancias federales, se dice, directamente por el Ejecutivo, o bien por algunas de las partes quienes le solicitaban intervención, ya sea para obtener una determinación en algún sentido específico o bien para acelerar su resolución. Segundo, en la mayoría de los casos, dice, Scherer exigía a la parte interesada, particular o gobierno, trabajar directamente con algunos de los despachos sobre los que tiene influencia, siendo el favorito Rivera Gagiola y asociados a quien yo también menciono en mi libro Traición en Palacio, o bien con la Defensoría Pública Federal, donde Netzaí Sandoval facilitaba todo el proceso y se designaba a un defensor o asesor a modo. Esta parte de Netzaí yo no la contemplo en mi investigación, pero bueno, es un elemento adicional. Tercero, se entrevistaba entonces con la presidencia del Poder Judicial, esa persona, ya sea directamente con Saldívar o bien con su lacayo, Carlos Alpizar, siempre bajo la anuencia, tolerancia, prescripción de la ahora exministro, solicitando interviniera para que los juzgadores resolvieran en el sentido requerido o con la velocidad necesaria. En algunos asuntos, dice, se dice, era directamente Saldívar, Alpizar, Orézai, quienes subían, sabían, perdón, de algún asunto donde pudieran hacerse de grandes cantidades de dinero y por iniciativa propia buscaban intervenir en los procedimientos. Yo voy a subir este documento a mi página web para que ustedes lo puedan consultar. Cuarto punto, Saldívar, no directamente, sino a través de su paje, pero con conocimiento completo, dice, llamada o citada a jueces o magistrados, según fuera el caso, al edificio del Consejo de la Judicatura Federal y ahí dice, debe existir registro de estas visitas sin prevenir a los titulares sobre los motivos de su citación y, claro, sin realizar algún tipo de viáticos. Quinto, al acudir, el juzgador a la cita impuesta era recibido en el último piso del edificio central al cual se prohibía la entrada a cualquier persona ajena a estos actos viles y corruptos, ya que era un verdadero búnker, ya que era un verdadero búnker, siempre resguardado por un gran número de personal de seguridad que no tenía empacho en mostrar armamento con fines de intimidación, yo no tengo esta información en mi investigación, y hacer patente el poderío de Alpizar, evitando así testigos no deseados, lo que contribuía al ambiente amenazante que creían, que querían crear sobre personas, personajes del Poder Judicial, después, sexto punto, después de hacerlos esperar por un largo tiempo, al final, los obligaban a pasar a una oficina semivacía, no sin antes exigirles de manera déspota, dejar cualquier aparato eléctrico fuera, para no dejar huella alguna de sus corruptelas, llegando al extremo de revisar sus bolsos y bolsillos, séptimo, son once puntos, una vez dentro de la referida oficina, dice, eran recibidos por Carlos Alpizar, Carlos Alpizar es el secretario general del Consejo de la Judicatura, operador de Saldívar y de Scherer, como ya lo expuse, pero no siempre estaba solo, Alpizar, en varias ocasiones había funcionarios del propio Consejo o del Poder Ejecutivo, Gobernación y Sedena, en la mayoría de los casos, quienes por una parte verificaban que las presiones se realizaran en sentido, en el sentido exigido, y por otra, tendrían a dejar claro el sentido requerido de intimidación al juzgador, bueno, ahí se lee con dificultades, octavo punto, se hacía entonces del conocimiento del juzgador, el vil motivo para citarlo, mancillar su independencia judicial, a la cual, por el contrario, tenían la obligación de garantizar, dejando entonces clara la exigencia de resolver en determinado sentido o dar prioridad a asuntos específicos, algunas veces repitiendo falsas acusaciones ante la fiscalía, en otras ocasiones, dice, disfrazando sus peticiones de frases como ten cuidado y otras, en las más descaradas ocasiones, amenazando, fíjense ustedes, con investigaciones, procedimientos administrativos, cambios de adscripción, postergar o negar ratificaciones, entre otras. noveno punto, muestra de ello son los asuntos de naturaleza mercantil, donde el instituto de concursos mercantiles funcionaba como una herramienta para conseguir sus maquiavélicos fines, mediante la presión del procedimiento a las partes y a los juzgadores, apoyando claramente a uno de los interesados, citando a la contraparte a sus oficinas para intimidar o presionar. Décimo punto, de igual forma, se usaba el Instituto Federal de Defensoría, el que comandaba Netzaí Sandoval, hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dice, pues por conductos de Netzaí, se presionaba a los defensores y asesores jurídicos para que actuaran de la forma más conveniente para sus intereses, aunque para ello se tuviera que afectar los intereses de sus representados. Onceavo punto, si el titular del órgano jurisdiccional se negaba a aceptar actuar de acuerdo a los intereses corruptos de los que lo presionaban, simplemente sobre texto de nepotismo, acciones afirmativas o medidas de necesidad se le cambiaba de adscripción de manera inmediata creando integraciones a modo en los tribunales pues, para asuntos específicos y en los casos más extremos, esto es, cuando su ego y megalomanía se veía dañada, llegaban al punto de inventar procedimientos administrativos y suspender o hasta destituir al juzgador incómodo afectando tanto a algunos que provocaron algunos que provocaron grandes afectaciones a su salud llegando incluso a la muerte. Bueno, estos son los 11 puntos de una cosa muy escandalosa que es un modus operandi de presión a los jueces de premiar y castigarlos de acuerdo a la conducta a si decidían o no conforme a las instrucciones que se les giraban. Bueno, pero insisto, a los asuntos, digamos, a mí no me no me genera tanta sorpresa el hecho de que esto se usara para sacar asuntos que le interesaban al gobierno, tanto como el hecho de que esa misma gente que presionaba a los jueces utilizaba aparentemente este mecanismo para presionar a los jueces para beneficiarse ellos en sus bolsillos, para beneficiar a gente, a empresarios o a gente que estaba en litigios y de esa manera pues cobrarles comisiones o alguna cosa así y ellos sacar un beneficio particular. Bueno, a los varios casos que yo ya narré en Traición en Palacio donde en la segunda parte por ejemplo yo narro casos como el de Juan Collado como el de Alonso Ancira y Altos Hornos como el de Miguel Alemán como el de Banco Santander el de Oro Negro el de Cruz Azul o el de Aleática y Viaducto Bicentenario a estos casos se suman ahora en esta denuncia que hay que revisar otros más como como los que se llevaron a cabo en este influyente Instituto de Concursos Mercantiles que es muy importante porque ahí se manejan enormes litigios digamos que repercuten en enormes sumas de dinero cuando una empresa quiebra y se va a concurso mercantil para reestructurar sus deudas y todo eso bueno eso tiene efectos enormes en pesos y centavos bueno este instituto se manejó a modo para favorecer a unas partes en lugar de otras y bueno pues estos personajes Alívar, Scherer, Alpizar etcétera pues eran quienes se beneficiaban de este tipo de fallos que se generan entonces en la denuncia se dice algo muy relevante bueno quiero decir que además página 5 titulares que fueron presionados en la página 5 la lista es enorme no lo voy a leer pero es muy muy larga la lista y cuando llegamos a la parte a la página 6 donde se habla del instituto de concursos mercantiles se dice aquí lo que sucede en el instituto dice podría catalogarse como delincuencia organizada institucionalizada esta afirmación dice la propia denuncia podría parecer exagerada pero luego de que investiguen dice podrán ver que lo que sucedía en el poder judicial en los tiempos de Arturo Saldívar rayaba ya en lo surrealista en este instituto por ejemplo dice una de las cosas que ocurrían es que dice se utiliza a la institución para apersonarse en los asuntos relativos a concursos mercantiles y gestionar a través de sus síndicos que los procedimientos por ejemplo sigan el camino que más les conviene esto se da a través de promociones insidiosas en las que es claro la inclinación en favor de alguna de las partes como les decía hace un momento o bien citándolas en sus oficinas en el ajusco para así ejercer presión en una de ellas y lograr que firmen convenios que sólo benefician a su contraparte se detallan por ejemplo casos donde se buscaba beneficiar a Pemex o deshacerse de alguno de sus acreedores a través de este instituto se dice también que se presionaba a los jueces para que prolongaran el dictado de resoluciones o bien se inclinaran a resolver siempre en favor de los intereses corruptos y parciales de los personajes ya citados bueno estas son algunas de las cosas que se denuncian con relación a este instituto de concursos mercantiles y se menciona además como desde esta red de negocios judiciales se intervino directamente para favorecer ciertos intereses empresariales como los que ya mencioné de Oro Negro Corus Azul y otros que se enlistan como el de caso de Forever 21 Anacar y C&A Mazatlán quiero comentarles que dentro de los varios casos que se mencionan está el de el del Heraldo el del diario El Heraldo y les quiero mencionar que en este caso del Heraldo página 17 fíjense lo que dice del Heraldo dice en el entonces tercer tribunal y digo hablo de esto porque en el libro traición en palacio a partir de las fuentes que yo consulté que no puedo revelar su identidad ya se había anotado ya se había apuntado que había una relación entre Ángel Mieres Zimmerman el dueño de Grupo Andrade y del periódico El Heraldo con Julio Scherer y Barra una relación muy cercana y aquí lo que venimos a ver en esta denuncia es que esto pues se corrobora fíjense ustedes dice no mencionan a Julio Scherer y Barra directamente pero si mencionan ahorita les voy a leer lo que dice dice se lo voy a leer textual dice página 17 al final en el entonces tercer tribunal unitario en materia civil y administrativa en la ciudad de México se tramitó un asunto en el que una de las partes era el diario El Heraldo cuyos dueños son íntimos amigos del ex ministro se entiende que del ex ministro Saldívar y de la presidencia de la república cuando dice íntimos amigos de la presidencia de la república yo no me imagino que sea otra persona que Julio Scherer y Barra pero bueno eso es parte de lo que veremos reflejado cuando tengamos acceso a los testimonios que vienen en los anexos de la denuncia pero bueno dice por lo que Carlos Salpizar tenía gran interés por esta relación que tenían dice con los amigos del ex ministro y la presidencia de la república por lo que Carlos Salpizar tenía gran interés al punto de que Daniel Álvarez que no sabemos quién es acudió con quien lo resolvería para que le informara sobre el asunto y diera aviso antes de dictar la sentencia respectiva señalándole que podría verse afectada en caso de que su sentencia pudiera verse como un factor a la contraparte del periódico y fíjense qué más dice sobre el heraldo dice los dueños del referido periódico son tan cercanos a Saldívar que durante su gestión como jefe del consejo de la judicatura federal esto porque el que preside la suprema corte también preside el consejo de la judicatura federal les otorgó un contrato millonario y a sobreprecio a través de su empresa llamada automóviles garcía cabe señalar que un despacho que un despacho cercano al pisar era quien llevaba el asunto en clara perdón era quien llevaba el asunto en clara aplicación de su detallado modus operandi y así se narra en otros casos como el asunto mexicali universidad autónoma del estado de hidalgo casos de extradición como les dije el de mazatán en fin son varios yo veo que la denuncia presentada esta denuncia anónima debe tomarse en serio el hecho de que una denuncia sea anónima no es motivo para descalificarla los whistleblowers en eeuu han funcionado desde hace mucho tiempo como fuente de información para develar serios casos de corrupción no veo por qué en un caso como este debamos demeritar una denuncia por el hecho de ser anónima es gente que está buscando protegerse yo creo que pese al mal timing político es importante que la corrupción judicial se investigue si ustedes leyeron el libro el cárter judicial de Jesús Lemus sobre el cual yo hice una referencia un resumen en mi canal en el canal de Hernán pues verán las dimensiones de esta corrupción no hay un poder más corrupto y más opaco que el del poder judicial que el poder judicial de la federación y el poder judicial local ni se diga y también creo que es importante que dentro del equipo de la próxima presidenta de la república pues se evalúe la deseabilidad de la presencia de alguien como Arturo Saldívar porque digamos la tan necesaria reforma al poder judicial pues no puede contaminarse justamente por esto que ahorita podríamos llamar el efecto corruptor de un personaje moralmente desacreditado como es Arturo Saldívar recordarán ustedes esta idea del efecto corruptor pues tenía que ver con cómo García Luna recreó toda la detención de Florence Cacé y su pareja y por el hecho de haber recreado esa detención Saldívar es que falla en ese sentido y dice el efecto corruptor que invalida todo el proceso bueno yo creo que Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habría generado un efecto corruptor similar sobre todo el poder judicial de manera que todo lo que ha ocurrido con el poder judicial en estos años pues quizás podría estar fuertemente marcado por ese efecto corruptor es un tema serio es un tema que hay que investigar síganme en mi canal de YouTube en el canal de Hernán síganme en mi página en Facebook síganme en mi cuenta de Twitter arroba Hernán Gómez de bueno pueden leerme en las páginas del Universal los domingos y algunos miércoles pueden leerme en la visita incómoda por el canal pueden verme perdón en la visita incómoda por el canal del Congreso pueden verme también en MBS los miércoles donde tenemos una mesa de debate con Luis Cárdenas y Juan Ignacio Zavala y por favor escríbanme sus comentarios que siempre los leo y los respondo con mucho interés muchas gracias